El Observatorio San Calixto presenta el Boletín Sísmico Interactivo del mes de febrero. En este mes se registraron 82 sismos, como se observa en este mapa de sismicidad, siendo los eventos más destacados el sismo intermedio del 16 de febrero de 2021, de magnitud 4.5, localizado en la provincia Norlípez del departamento de Potosí. El otro evento destacado es un sismo superficial que ocurrió el 4 de febrero de magnitud 2.5, localizado en la provincia Chapare del departamento de Cochabamba. Cabe mencionar que este sismo fue reportado por algunas personas de la ciudad de Cochabamba. Del total de sismicidad registrada, el 74% corresponde a sismos intermedios y el 26% a sismos superficiales. A continuación les presentamos las estadísticas del mes de febrero. El 67% corresponde a la sismicidad en el departamento de Potosí. El 1% a la sismicidad en el departamento de Chiquisaca. El 16% para el departamento de Cochabamba. El 10% para el departamento de La Paz. Y el 6% para el departamento de Oruro. A continuación les presentamos esta gráfica de sismicidad diaria que nos muestra que el 3 de febrero y el 24 de febrero se registraron los picos más altos de sismicidad. En la sección de Cultura sísmica les presentamos los tres primeros pasos para prepararse en caso de sismo que corresponde a la etapa que hacer antes de un terremoto. 1. Prepare una mochila de emergencias. 2. Elabora un plan de emergencias con tu familia, escuela o trabajo. Y finalmente 3. Detecta y reduce los posibles riesgos en tu hogar. A continuación, en la sección de noticias, les informamos que el 18 de febrero pasado se realizó la Conferencia Internacional de Sismología. El Observatorio San Calixto, como representante del Estado Plurinacional de Bolivia, ante el Ceresis, designó a la ingeniera Mayra Nieto para exponer el tema Diagrama de flujo de intensidades macrosísmicas y su importancia en la evaluación de la amenaza sísmica de Bolivia. Muchas gracias por su atención. Pueden comunicarse con nosotros visitando nuestra página web www.oicc.org.bo Pueden visitarnos en nuestra página de Facebook y comunicarse a nuestro número de emergencia sísmica 715-43585. Agradecemos la difusión del presente boletín. Agradecemos la difusión del presente boletín.